hola muy buenas vamos a hacer un pan de calatrava que es un postre típico de la cocina de la región de murcia además para mí es una receta especial porque viene de una familia a la cual le tengo mucho cariño así que gracias vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer el pan de calatrava 1 litro de leche 9 huevos 250 gramos de azúcar o un vaso y medio 6 magdalenas caramelo líquido canela en rama y corteza de limón comenzamos poniendo el litro de leche en una olla o en un cazo a fuego medio vamos a añadirle la rama de canela y la corteza de limón y vamos a esperar a que rompa el hervor cuando comience a hervir añadimos el azúcar removemos bien hasta disolverlo y apagamos el fuego y lo reservamos mientras la leche se enfría batimos los huevos y los reservamos también ahora cogemos el molde donde vayamos a hacer esta receta y le echamos el caramelo líquido y después del caramelo le vamos a añadir la magdalena cortada a trozos ni muy grande ni muy pequeño ahora cogemos un bol colamos la leche y añadimos los huevos batidos y los movemos bien ahora añadimos la mezcla en el molde precalentamos el horno a 150 grados y lo metemos al baño maría aproximadamente unos 30 minutos después de 30 minutos ese es el aspecto que tiene de todas formas vamos a pincharlo con un cuchillo para comprobar que esté bien hecho que salga el cuchillo seco vamos a dejarlo a temperar fuera del horno y lo vamos a meter después en el frigo un mínimo de 45 horas pero si es de un día para otro mejor ya han pasado aproximadamente unas 12 14 horas desde que se metió en el frigo así que vamos a darle la vuelta a ver qué pinta tiene esta receta nunca falla y es una receta que es muy muy fácil de hacer y se necesitan muy pocos ingredientes bueno pues le hemos pintado la cara con cuatro guindas que teníamos espero que lo hagáis en casa y si no estáis suscritos suscribirse para que podáis ver la próxima receta y muchas gracias a rosalía de nuevo por por esta receta tan buena y así que nada un saludo a todos y muchas gracias un saludo a todos y muchas gracias a todos